Hola, soy Patricia, soy profesora de Pilates y os voy a enseñar una serie de ejercicios básicos de este método para que podáis incorporar a vuestra vida cotidiana. Como sabéis, el método Pilates es un sistema de entrenamiento físico y mental que nos va a permitir mejorar nuestra capacidad respiratoria, nuestra fuerza muscular, movilidad en nuestras articulaciones y todo ello mejorando nuestro bienestar y aliviando nuestro dolor. Cogeremos aire y al exhalar vamos a estirar desde el talón nuestra pierna todo lo que podamos. Cogemos aire aquí y al exhalar recogemos nuestra pierna. La idea es que al hacer esto la espalda y la pelvis no se muevan, no se desplacen. Cogemos aire aquí y al sueltar el aire recogemos la pierna. Esto nos permitirá movilizar las caderas y tonificar el abdomen y la espalda, controlando que no haya movimiento al realizar este gesto.